Totalmente lo que pone, su presencia y aparte de todos los gestos que hace, a mí me encanta. Me encanta verlo así porque así no es nada en la vida real, entonces es una persona totalmente diferente, ¿no? Camaleónica, y lo admiro mucho. Ustedes como chicos jóvenes de esta nueva generación, ¿cómo han vivido la Casa de los Famosos México? Híjole, yo no veo la Casa de los Famosos, pero bueno, aquí mi reportera me podría ayudar como más. Pues es muy padre, muy chistosa, y divierte mucho. ¿Quién es tu gallo? ¿Quién va a ganar la Casa de los Famosos? Ah, no sé, es que primero estábamos con Wendy, pero yo ya no he visto mucho, entonces ya no sé con quiénes están. ¿Qué piensas de Wendy Guevara, una mujer trans que se ha ganado el corazón de los mexicanos? Pues que me cae muy bien, es muy chistosa, entonces ojalá ella gane. Oye, pero también Emilio Solio se ha visto envuelto en la polémica, dicen que hace señas satanistas, ¿ustedes qué piensan de este tipo de situaciones? Híjole, yo creo, no tenemos idea de nada de eso, esperemos que sea algo, no sé, que sea parte del show, ¿no? Que sea parte del reality para crear más polémica, pero no, la verdad no tenemos idea de nada de eso, de la profería. Oye, regresando al tema de tu papá, cuando te regaña, yo tengo la duda, cuando te regaña, ¿se ve como en las novelas, se ve con esa furia en las novelas? No, nada que ver, mira, yo creo la comparación sería como compararlo con el, ¿cómo se llama el profesor de Chabelo? ¿Cómo? Como el profesor Jirafales, así es como regaña, nada que ver, ojalá, imagínate así de no, 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 ay, mi papá para regañar, híjole, muy difícil, muy difícil porque él es el, ese es un oso cariñoso, él nada más da amor, él nada más da abrazos, apapachos, para que te regañe, híjole, tienes que haber cruzado algo muy importante, pero no, la verdad siempre nos da apapachos, besos, abrazos y risas. Con él les risas todo el tiempo, con cualquiera, tú te sientas a platicar con él y es de esas personas que te puedes morir de la risa todo el día. Oye, ¿cómo se sienten ustedes como hijos? Porque, pues nosotros que tenemos la oportunidad de subir las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacerles, y la gente se refiere a tu hermano, a ti, a Julia, a sus demás hermanos, como unos niños lindos, muy educados. ¿Cómo se sienten ustedes de ver, pues, ese gran trabajo que sus papás han hecho y lo que han formado con ustedes, no? Pues muy contentos, ¿no? La verdad yo profundamente estoy agradecido con la prensa, porque justamente ha estado de las manos de mi papá, de mi abuelo, toda mi familia, toda la vida, entonces, ¿cómo no regresar ese favor, no? Entonces yo estoy muy contento, me siento muy orgulloso a ver, pues, la historia, ¿no? De dónde vienen mis papás, cómo se han formado alrededor de los años, y, pues, ahorita estar aquí con mis dos hermanitas, Maritatí y Julia, yo soy pavorreal, el más orgulloso de las dos, la verdad. Oye, ¿y tu hermano, y tú son celosas con Julia y con Maritatí o...? ¿Tú qué dirías, Julia? ¿Somos celosos o no somos celosos? No, 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 la verdad es que al revés las apoyamos a hacer lo que ellas quieran y totalmente siempre orgullosos. Yo soy el que le echa más porras, el que le grita más fuerte, y ella me dice, ya, no me avergüences, y yo como papá, no, ¿cómo no te voy a avergonzar? Yo te voy a echar porras, yo te voy a gritar, yo voy a hacer fiesta. Entonces, yo, orgulloso. Pero entre hermanos sí vienen a ser cómplices, por ejemplo, si la mamá del papá no los deja salir, si interceden por el otro, ya déjanlos salir un ratito, yo voy por él, tal vez, son así. Sí, somos confidentes, tenemos que admitir eso, pero más que nada, no, yo creo que entre nosotros siempre al revés creamos nuestros planes, es decir, ay, vamos a la plaza, oye, Edu, que ayúdame, vamos por un café, que lo que sea, vamos al cine, es así, más así como en conjunto, en vez de como de en contra de los papás, ¿no? Entonces, yo lo disfruto mucho, yo soy, me ven siempre todos mis amigos, me dicen, ay, tus hermanas, y yo sí, yo soy el más orgulloso, yo siempre las saco a todos lados y disfruto la vida con ellas. Muchas gracias a ustedes, gracias. Que estén muy bien. Gracias.